Salvi, Salvador Parga de la Dinastía de Parga en representación de Valle de la Pascua Sube, salta, una buena salida, salta el charco, sube, vamos a ver aquí Salvi, sale muy bien Este no se ve, siempre coja, meta la fila, la búsqueda, la búsqueda, la búsqueda Ahí viene Salvi, en el Sábado Parga, dale a Dinastía de Parga, sube, muy bien Como tiempo sigue, avanza, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Una salida Salvi, la búsqueda lo dice, su equipo Ahora sí, sube, vamos, dicen los muchachos, al cual es el equipo de Salvi Sube, 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 sube En representación de Valle de la Pascua, Salvador Parga de la Dinastía de Parga En su vehículo Salvi Levanta el banderín, levanta el banderín, levanta el banderín Hasta el momento Retro sube, mete el resto, avanza, sube, banderín Llega el juez, levanta su banderín Reclama el piloto, reto de nuevo Esto es satisfactorio para el vehículo Salvi Prevenido el número 10 Juan, Juan, prevenido Juan El piloto Juan, prevenido Juan Tenemos 10, 11, 12 Y 14 menos 1, prevenido Ahí va Salvi Salvador Parga, avanza, levanta el banderín El juez, sí Sigue la avanzada de Salvi A pesar de los inconvenientes En la quinta trampa O en la quinta Tazaque Acabé bastante dificultada Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, sigue, 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 sigue Salvi Sigue Salvi Preparado para el capuzón Avanza Sin inconvenientes A lo que es la parte final de la pista Sube, 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 sube Sube, 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 sube Ahora sí, ahora sí, ahora sí Avanza Salvi Ojo, por favor Las personas Por favor Sigue Salvi, cuidado con la llegada Las personas que están en la llegada Avanza Salvi Es de la tirapárraga Sube, baja Se la chupen Sube, 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 sube Avanza, 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 avanza Cuidado allí, cuidado allí Cuidado allí Cuidado al público Avanza Está llegando Va a llegar Y Llegó Buena, buena